Bueno, pues tenemos que salir del estancamiento. Hoy aquí estamos presentando la única opción para el futuro de Gran Canaria, el cambio de la isla. ¿Cómo? Pues modernizando el Cabildo, llevando ilusión, ganas, proyectos de futuro. Un proyecto de muchos, un proyecto de profesionales que saben lo que hay que hacer y que saben que el Cabildo tiene el dinero y las herramientas para cambiar la vida de todos los Gran Canarios y todos los que vivimos aquí, desde los más jóvenes hasta los mayores. Se acabó estos ocho años de parálisis, vamos a empezar a trabajar por y por los Gran Canarios porque el Cabildo tiene que convertirse en lo que realmente debería de ser. El gobierno más importante de la isla, el gobierno donde nacen las ideas y nacen los proyectos. Tenemos que salir de este estancamiento y nosotros sabemos cómo hacerlo. Pues con muchos proyectos, tenemos profesionales y tenemos de la mano los 21 municipios que saben mejor que nadie lo que les corresponde o lo que le vendría bien a cada municipio. Tenemos que darle una vuelta a las políticas sociales. Llevamos una década estancados en políticas sociales. De 300 camas desde el centro de día que se iban a sacar, no se ha sacado ni una sola en esta legislatura. Teníamos un plan de 1.500 camas, de las cuales ni 69. Tenemos 300 de nuestros mayores ocupando camas hospitalarias, atascando los hospitales y no teniendo la dignidad que deberían de tener. Tenemos la cifra de paro más elevada de todo el archipiélago, un 43,7% y la más elevada de toda España. El Cabildo tiene dinero y recursos para cambiar la vida de esos jóvenes y de esos mayores. Y la movilidad. ¿Qué decir de la movilidad? Que todos los gran canarios perdemos la vida cada vez que cogemos un coche. Perdemos horas y horas de atascos. ¿Y qué proyecto hay sobre la mesa? Más allá de un tren inexistente que nunca lleva, que llegamos 20 años metiendo dinero a un tren que no existe. Y mientras llega, ¿qué hacemos? Pues tendremos que implicarnos en políticas de movilidad. Con carriles de prioridad para las guaguas, con bus vao, con una política de transporte público para los colegios y las universidades que saque de la carretera todos esos coches. Y qué decir de la isla verde, sostenible, energética de futuro. Llevamos 10 años para estar más o menos en el mismo punto. Tenemos, vuelvo a repetir, el Cabildo tiene dinero. Tiene dinero y tiene competencias. No es una cuestión de falta de recursos. Es una cuestión de falta de ganas, de ilusión, de proyectos, de energía, de gestionar. Nos ha pasado con el bono residente canario. Nos ha pasado con la gratuidad de las guaguas. Conseguimos dinero y es la primera vez que veo a un presidente quejarse porque recibe más dinero para gestionar. Pues si no saben gestionar, que se aparten. Nosotros sí sabemos. El proyecto del tren yo lo llevo yendo desde la universidad. Y más allá de que llevamos todos estos años recibiendo dinero para el tren, para una focina del tren sin tren, que me recuerda un poco a lo de la metruguagua sin metruguagua, tendremos que plantearnos qué vamos a hacer hasta que llegue el tren. Es decir, por mucho que yo te diga que voy a estudiar el proyecto y a lo mejor puede ser viable ese tren para Gran Canaria, mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Cuánto va a tardar en implantarse un... Suponiendo que sea viable, ¿cuánto tarda en implantarse un tren? Veinte años. Y en esos veinte años que llega ese supuesto tren, ¿qué hacemos? Seguimos haciendo colas, seguimos atascando la Gran Canaria 1, seguimos teniendo accidentes todos los días, seguimos haciendo que la ciudadanía pierda tiempo de vida. Tiempo, que es lo único que no se recupera en esos atascos. Pues tendremos que poner política sobre la mesa a corto, medio y largo plazo. No podemos seguir dejando toda la solución a un tren que no es la solución para ahora. Y si lo es, pues lo estudiaremos. Al igual que Chirasoria, es decir, son proyectos que llevan muchísimo años sobre la mesa. Pues lo primero que voy a hacer es estudiarlos, actualizar los informes y ver si a día de hoy siguen teniendo la misma utilidad y el mismo impacto. Y por supuesto, de la mano de la ciudadanía. No se puede continuar con proyectos de hace veinte años sin escuchar a la ciudadanía a la que le impacta. Está claro que tenemos que cambiar a un modelo de sostenibilidad, de energía sostenible y necesitamos una pila, un conversor y una batería donde almacenar esa energía. Pero tendremos que poner sobre la mesa si a día de hoy un proyecto de hace veinte años sigue siendo igual de útil. Tenemos representación a día de hoy. A lo que aspiramos es crecer. Tenemos representación en todos los estamentos. Tenemos representación en la capital, en el Cabildo, en el Parlamento de Canarias, en el Parlamento del Congreso de los Diputados. Tenemos representación en todas ellas. Y a lo que vamos a hacer es a ganar. Vamos a salir a ganar y a crecer y hacerle ver a la ciudadanía que somos la única alternativa si Gran Canaria quiere tener ese futuro prometedor que se merece. Tenemos que volver a creer que una Gran Canaria es posible y nosotros salimos para conquistarla porque tenemos el proyecto, las ideas, la energía y el trabajo. En principio yo ahora solo voy al Cabildo. Mi proyecto está en Gran Canaria y con los Gran Canarias hemos dicho que vamos a apostar por primera vez en un proyecto de futuro para el Cabildo de Gran Canaria para darle la importancia que se merece. Y mi futuro está en Gran Canaria. Si el resto de las elecciones no soy yo la que lo decide, lo decide el partido y los órganos de partido, pero yo te puedo decir que ahora mismo mi proyecto y mi cabeza está en Gran Canaria. Bueno, yo creo que la principal dificultad es movilizar a la gente, ilusionar a la gente que hay un partido político, hay una mujer como María Fernández que es capaz de motivar un cambio, un cambio en Gran Canaria y un cambio en Canaria. Todos hemos visto como tras muchos años de presencia en el Congreso de Pedro Quevedo en apenas un par de meses María se ha hecho no solo con la situación sino que ha conseguido logros importantísimos para esta tierra. Ha sacado adelante la gratuidad del transporte, ha sacado adelante lo que es una bonificación del descuento del 60% del IRPF para los ciudadanos de La Palma que se negaban o un plan de reconstrucción de la isla o la revisión de los costes tipos tan importante para el sector primario o el industrial o incluso para el transporte del plátano. Creo que evidencian que cuando se le da la oportunidad a la gente joven, preparada, con ganas, con fuerza, inconformista, que no va a decir bueno, como que todo siga igual, pues al final el resultado llega. Y creo que no solo tiene una prueba de fuego sino que ha acreditado una capacidad que yo al menos no conocía desde hacía mucho tiempo. Bueno, buenos días a todos. Hoy, Coalición Canaria de la isla de Gran Canaria presenta a una candidata que no solo es una persona que transmite enorme ilusión, enorme energía, que tiene un poderío impresionante con una actitud arrolladora que todo cambia cuando pasa ella, sino que presentamos y estoy absolutamente convencido de ello a la mejor candidata a la presidencia del Cabildo de Gran Canaria. Estamos desde el partido enormemente desilusionados, con muchísimas ganas, con muchísimas esperanzas puestas en el proyecto que encabeza María Fernández para el Cabildo de Gran Canaria. Porque es un proyecto que es verdad, que nace de su ímpetu, de su liderazgo, pero que lleva en sí mismo a los 21 municipios de la isla, a todos los compañeros y compañeras de la isla y que desde luego ha puesto las pilas, no solo a nosotros, que no lo ha puesto, sino también absolutamente a todos los partidos. A todos se han puesto enormemente nerviosos ante una candidatura que genera ilusión. El Cabildo de Gran Canaria, ya lo ha dicho María Fernández, es una institución muy importante, la más importante de la isla, pero que a nadie se le escapa, que es bastante gris, que apenas ocupa espacio mediático, que no tiene proyectos que ilusionen a la ciudadanía y que evidentemente un cambio como el que representa María va a generar todo lo contrario, va a generar un proyecto de ilusión, de ganas, de fuerza, un proyecto de isla, un proyecto ilusionante para los Gran Canarios y Gran Canarias y eso es realmente lo que representa la candidatura de María Fernández que hoy presentamos. Gracias.